Hola, vamos a seguir en este vídeo viendo temas concernientes a las medidas de seguridad que tenemos que tomar cuando manejamos los productos químicos propios de la eliminación de la corrosión y otros compuestos limpiadores. Vamos a ver en este vídeo dos ejemplos de medidas de primeros auxilios que se toman típicas en dos grupos de productos químicos. Entonces, vamos a ir viéndolo sobre todo para tomar conciencia de que tenemos que tomarnos las medidas de seguridad en serio y estar familiarizados con los primeros auxilios de los productos que utilizamos a diario. De tal manera que, bueno, tenemos un primer grupo, lo componen los siguientes compuestos químicos. Los vemos ahí, alcohol metílico, resina epoxi, etilmetilcetona, el mec, acetatos, metilisobutilcetona, ciclohexano, cromato, saludine, que es ácido crómico, triclorretileno, xileno, dicromatos, napta, tolueno y cromometileno, clorometileno, perdón. En estos productos químicos, si hay contacto físico, procederemos como sigue. Vamos a ver ese modo de ejemplo. Por ejemplo, si se derraman los ojos, no frotar. Verter agua en los ojos durante al menos 15 minutos. Levantar y mover las pestañas para asegurar la limpieza completa. Si se derrama en el cuerpo o en la ropa, nos quitaremos esta para lavarse con una gran cantidad de jabón y abundante agua de forma inmediata. Estos son instrucciones generales. En el vídeo siguiente veremos una hoja de seguridad de algunos de estos compuestos, pero estos son principios generales, tratamientos generales de los productos que hemos visto. Y si se derrama en una parte accesible del cuerpo, nos lavaremos con abundante agua. O sea, estos productos químicos que hemos visto en la lista anterior, bueno, si se nos derrama en la piel, nos lavaremos. En los ojos, con un lavaojos, nos estaremos lavando con abundante agua o con suero. Pero bueno, no son particularmente nocivos. Son malos, pero bueno. Y bueno, si empezamos a sentir dolor de cabeza o malestar, pues deberemos tomar aire fresco de manera inmediata. Si se han inhalado vapores y la respiración es lenta y dificultosa, se debe retirar al fresco o a la persona que ha inhalado los vapores. Y si es preciso, conectarlo a un equipo de respiración asistida y llamar a un ambulante. Aquí estamos llegando ya a un caso extremo de intoxicación muy importante. Vamos a ver otro grupo de compuestos, de componentes. Vale, si existe contacto físico con alguno de estos componentes, tenemos ácido fluorídrico, fenol, ácido fosfórico, ácido nítrico, cresol, tricresilfosfato. O sea, son productos bastante más potentes. Vamos a tratar como sigue. Si se derraman sobre los ojos, primero se limpiarán las pestañas y alrededores con un pañuelo limpio y después se aplicará abundante agua. Se llamará una ambulancia y se seguirá aplicando agua hasta que esta llegue. Vemos que esto ya es más serio. ¿De acuerdo? Si se derrama sobre una parte accesible del cuerpo, se limpiará esta con abundante agua hasta que la ambulancia llegue. Si se derrama sobre el cuerpo y ropa, se debe quitar la ropa y lavarse con abundante agua la zona afectada hasta que la ambulancia llegue. Y vemos que la cosa es seria. Si se ha ingerido y la persona está consciente, debe provocarse el vómito y beber mucha agua así como enjuagarse la boca repetidas veces. Si la persona afectada está inconsciente, no se le debe dar líquido. Se le puede realizar la respiración artificial si es preciso hasta que la ambulancia llegue. Si la persona recobra la conciencia antes de que llegue la ambulancia, se procederá como se ha descrito con anterioridad. O sea, vemos dos grupos de productos, unos que son tóxicos y otros que son muy, muy tóxicos, muy peligrosos. Más allá de estas instrucciones generales, tenemos que ser conscientes de cuáles son los tratamientos, cuáles son las medidas de primeros auxilios que debemos de seguir en los productos que utilizamos. Porque en unos productos serán unas y en otros productos serán otras. Y en otros productos será algo distinto a lo que hemos estado viendo aquí. En otros te dirá, vale, si se te ha derramado en los ojos, no te eches agua porque eso te va a agravar la situación. El caso es que tenemos que estar familiarizados con estas medidas, con esta información que me dan en los productos químicos con los que trabajamos habitualmente. Tampoco son tantos, no trabajamos en la Dupont, no manejamos muchos productos químicos, una docenita o una cosa así. ¿Vale? Entonces, esos que manejamos habitualmente, estar familiarizados con estas medidas. Habrá varios que sean bastante inocuos, ¿no? Que no nos generen muchos problemas, pero otros, como vemos, sí que son muy, muy, muy nocivos, ¿vale? En caso de que se nos caigan encima. Tendremos que trabajar con ellos con cuidado. En el siguiente vídeo vamos a ver un par de hojas de seguridad de dos productos que hemos visto en este vídeo, ¿no? A modo de ejemplo, para ver algo más concreto, para ver la ficha de seguridad. Así que, vamos a ver el próximo vídeo.